Dame los perfumes de sus calles y sus flores y la luz de sus mañanas, acuarela de las horas Dame sus ritmos calientes cuando suenan sus guitarras y el repique de un gitano cuando está tocando palmas Dame la alegría de mi hija santa y ese ángel de mi gente cuando el corazón le canta y dice Ole, 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 ole Mi tierra tiene una gracia que no se puede ganar Ole, 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 ole Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos ¡Vamos! ¡Y ahora lléname! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Vamos! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Eh! ¡Olé, olá! ¡Lléname los ojos! ¡Lléname los ojos! ¡Vamos! Lléname los ojos De su cielo a su turqueza y la magia de su luna que tengo, ay, qué tablasa. Llévame a caballo por marismas y caminos, a apesarle a mi cariño a la virada del rocío. Dame la alegría de mi tierra santa y ese ángel de mi gente, cuando el corazón le canta y dice, ole, 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 ole Aquí están los tangueros hoy con las Azúcar Moreno. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! No tengo, no tengo plata. No, yo no tengo guita. Crézcame la varita de McDonald's, te lo ruego. Que hoy vienen las Azúcar y no tengo para el telo. En realidad vinimos para ver si laburamos. Nos mandan los gallegos que compraron el canal. Ustedes son dos minas talentosas, pero me doy cuenta, negra no me jodan. Vinieron a currar a la Argentina, porque allá en España nadie les da bola. Vine a buscar un novio que me acompañe a la gira. Pero elijo el presidente, ya se levantó a Shakira. Antonitos no existen, yo soy como el padre, y tengo un bastón que quisiera mostrarle. Pasan los años y más lindas están, me quedo con las hermanas legras. Vengan con nosotras, España, y dejen a hacer el caguato. Yo nunca podré quererte, azúcar, no te me acerques, porque tenemos diabetes. Quiero un hombre que me lleve a ver la salida del sol. Mientras mi señora duerme, yo pienso ir a comerme un buen jamón español. ¡Olé! ¡Eso es bien! ¡Mira! 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 En las ventanas que no me pienso escapar Hazme prisionera en la cárcel de tu piel Y ponle cadenas a mis sueños de mujer Se la vi, las cosas son así Se la vi, estoy loca por ti Se la vi, vivo sin vivir Rezando por ti Amén, haz tu cuerpo con mi cuerpo Amén, a mi tierra con tu flor Amén, a tu lluvia en mi desierto Amén, Amén, es mi único oración ¡Bravo! Mía es tu bandera, mío tu pesar Mío tu recuerdo cuando no me quieras nada Hazme a tu manera como una estatua de sal Y ataca mi barca en la orilla de tu mar Se la vi, las cosas son así Se la vi, estoy loca por ti Se la vi, vivo sin vivir Rezando por ti Amén, haz tu cuerpo con mi cuerpo Amén, haz mi tierra con tu flor Amén, haz tu lluvia en mi desierto Amén, haz mi única hora Amén, haz tu lluvia en mi desierto Amén, haz tu lluvia en mi desierto Amén, haz mi rosa y tu rocío Amén, Amén, es mi única oración Se la vi, las cosas son así Y se la vi, estoy loca por ti Se la vi, y vivo sin vivir Rezando por ti Amén, haz tu cuerpo con mi cuerpo Amén, haz mi tierra con tu flor Amén, haz tu lluvia en mi desierto Amén, Amén, haz mi única oración 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 Dios, ¿qué van a cantar? ¿Qué van a hacer acá los dos ahora? Bueno, ahora que es justo encontré un hermano Vamos a la pausa No, no, tengo dos hermanas que son amas de casa y me gustaría presentarlas acá que son amigas mías No, le pido, pero no va a traer cualquiera ¿Aquí quiénes son? Mujeres amas de casa acá de Madrid ¿Quiénes son? Son mujeres amas de casa se llaman María y María y me gustaría que vinieran aquí No, pero, pero, pero un poquito No podemos presentar a cualquiera ¿Cántan esta mina? No, ¿qué van a cantar Tinelli? ¿Yo dije que cantan? No, ¿y qué van a presentar? ¿Qué van a hacer? ¿Cocinar? ¿Qué van a hacer torta? ¿Qué van a hacer? Vienen a hacer actos de presencia y a hacer un pequeño show con nosotros a ver si la lanzamos en el mercado europeo Pero para eso quedemos no con Galareto y la feudal ¿Qué van a poner María y María? Por Dios Por respeto Pero me gustaría que pasaran porque son amigas nuestras Tinelli Bueno, a ver, por Dios preséntela Por favor, vamos a presentarla acá dos amigas María y María ¿Quiénes son? Por Dios Hay que traer gente conocida Fuerte el aplauso acá para María y María Por Dios María y María Nuestras amigas No, no, no ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh Dios! ¡Son conocidas! ¡Oh Dios! ¡Que están engañando! ¡No, no! ¡No son conocidas! Perdón, perdón ¿Estas no son las azúcar moreno? No, estas son Perdón, chicas ¿Ustedes no son azúcar moreno? No Somos primas hermanas Primas hermanas ¿Y de qué trabajan María y María? Somos amas de casa Amas de casa Nada más que eso Lo que pasa es que de vez en cuando los ratitos libres porque nos gusta No, por el día amas de casa por la noche loba ¡Loba! Mirá la loba Perfecto ¿Y saben cocinar? ¿Cuál es el plato preferido? El puchero los garbantitos con chodis con tortitos ¡Epa! El marido de ella engorda 200 kilos No, no engorda No engorda Lavan, planchan todo No, lo hace la chica que tenemos en casa Si somos amas de casa Lo que pasa es que de vez en cuando Antonio No se empiecen a pelear acá y la reconf... ¡Oh Dios! ¡Por Dios! Le dan al chupi también le dan al tinto de río ¡No! Es como María y Botana que están cocinando y mientras... ¡Mientras cocina su Tomás! Este es su momento Yo no quiero... Usted y el moplo este por Dios los dos yo no sé qué van a hacer con dos mujeres que no saben cantar y que son amas de casa así que es su momento hágalo usted por Dios Entonces vamos a mandar un tema y vamos a cantar ¿Se animan a cantar? Claro que sí ¡Vamos! Programa Internacional de Madrid no podemos traer a cualquiera por Dios dos mujeres amas de casa por Dios Nunca te fallé, Dinelli y hoy no te voy a fallar así que... Yo tampoco... Yo tampoco te voy a fallar Ahora tengo que gustar Y nosotros canta para que vamos a fallar Bueno, a las... Y cantan las Azúcar Moreno ¡Qué hit, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, vamos allá! Nos vamos cantando la pausa ¡La Argentina, vamos! ¡La Palmitá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos allá! He llenado mi tiempo de aventuras de mar Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todo busco los tarbajes de tu sexto amor hasta el cuello he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar ese ser que dibuja mi cuerpo en cada rincón y que sobre un pedazo de piedra y ve devórame otra vez devórame otra vez ven cajíname con tus deseos que el vigor lo guarde para ti devórame otra vez devórame otra vez que la boca besara tu cuerpo que se esperan mis ganas por ti ¡Venga! ¡Chapalmita! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver María y María! ¡No le tengas miedo! ¡Asocate! ¡Es que es una mujer muy guapa! ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes! ¡Mira! Caer esclava en tus ojos es mi penitencia con esta mirada dulce baja triste en fiesta tienes lo que yo quiero con viento en tu cuerpo con fuerza de tempestad que me tiene insistiendo y que bésame y que abrázame y que abrázame imagino tantas cosas y es que me gustas de más ¡Venga! ¡Para que me quieras tú! ¡Venga! ¡Para que te quieras yo! ¡Con eso vida mía te paso soñando! ¡Para que me quieras tú! ¡Para que te quieras yo! ¡Con eso vida mía te paso soñando! ¡Maja, Matías! ¡Un beso y un cariñito para el alma mía! ¡Escuchen cómo lo hacemos! ¡Maja, Matías! ¡Un beso y un cariñito para el alma mía! ¡No, Matías! ¡Más, Matías! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Y no se olviden todos mis intentos Aunque trates de esconderlo me llevas de este Trato de eliminar por qué todo esto pasa Con todo me das calor y tanto puedo pasar Y que bésame, y que abrázame, y que abrázame Imagino tantas cosas y es que me gusta hacer más Pa' que te quieras tú, pa' que te quieras yo Con eso vida mía es que paso soñando Pa' que te quieras tú, pa' que te quieras yo Con eso vida mía es que paso soñando Ah, ah, mamá mía Un beso y un cariñito para el alma mía Ah, ah, mamá mía Un beso y un cariñito para el alma mía Pa' que te quieras tú, pa' que te quieras yo Con eso vida mía es que paso soñando Pa' que te quieras tú, pa' que te quieras yo Con eso vida mía es que paso soñando ¡Ya, ya, 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 La sonrisa de mamá, palma, zapandita. La sonrisa de mamá, palma, zapandita. ¡Excelente! Vale, ninguno falla, que arranquen, por favor. ¡Música! Vámonos. Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Apaga el televisor, enciende tu transistor. Y siente una anfibeta por los pies. Prepárate pa' bailar y cuéntalo hasta tres. One, two, three, caramba. Dale más al corazón, que caramba. Dale al cuerpo vacilo, que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la represión, que caramba. Suéltate la pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Muy bien. Ustedes. Si te importa lo que dirán y te quieren controlar, recuérdalos bien. También, eh. Solo se vive una vez. Nosotros. Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer. Solo se haga una vez. ¡Todo! Apaga el televisor, enciende tu transistor. Y siente una anfibeta por los pies. ¿Y cómo vamos? Prepárate pa' bailar y cuéntalo hasta tres. One, two, three, caramba. Dale más al corazón, que caramba. Dale al cuerpo vacilo, que caramba. Solo se haga una vez. Todos en sus casas españoles. Quítate la represión, que caramba. Quítate la lampa azul, que caramba. Solo se haga una vez. ¡Venga! 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 ¡Venga, palmito! ¡En mi izquierda! ¡Venga, estás mal! ¡Venga, estás mal! ¡Venga, estás mal! ¡Venga! ¡Venga,'sa!